A consecuencia del fuerte temporal, no solamente en tierra había problemas marines, también en los aires. Sí, y miren cómo hay. Este viaje de terror de un avión de Latam que partió de Santiago de Chile y que tenía que aterrizar en la tarde de ayer en el Silvio Petirossi, fue desviado por la tormenta Fos de Iguazú. Al retomar el vuelo desde Brasil hacia Luque, sufrió graves daños por la tormenta y se declaró en emergencia. Y realmente el audio es muy impactante de lo que vivía la gente en este vuelo. Una aeronave que transportaba 48 pasajeros y que por suerte aterrizó sin problemas. Pero miren la pesadilla que vivían los pasajeros que lograron grabar estos momentos que eran realmente de terror. La aeronave llegó luego de haber perdido un motor con los parabrisas rotos y con la nariz completamente destruida. Lo irónico y lo más triste es que al parecer esta emergencia que superó con creces, lo que podría considerarse un susto, pudo haberse evitado. Sucede que este mismo avión comercial debió aterrizar en Luque a las 17 y 25 del miércoles en un itinerario de rutina. Sin embargo, considerando la situación meteorológica, el vuelo se dirigió hacia el este del país y finalmente aterrizó en Fos de Iguazú, Brasil, donde posó por un par de horas. La aeronave logró aterrizar en el Silvio Petirossi y la DINAC y abrió una investigación sobre el caso a raíz de la declaración de emergencia que hizo la tripulación. Un viaje de terror. Veamos lo que vivía la gente en estos momentos en que realmente nadie quería estar en ese vuelo. Terrible, terrible. Por favor, escuchen con nosotros. No, 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 no. Por favor, Dios santo, qué bárbaro. Uf, uf, uf. Dios mío, la angustia de la gente. Recién dio declaraciones Douglas Cubilla, director de aeropuertos de la DINAC a las 730 AM. Atiendan lo que decía Cubilla, no sabemos por qué despegaron de Foz de Iguazú. ¿Por qué salieron? Se veía en radar que venían desviando la tormenta y luego hubo una granizada muy fuerte. Ahí se rompe parte del fuselaje, vidrios y afecta gran parte del avión antes de aterrizar. Por favor, vean las imágenes de cómo quedó el avión después de esta tormenta. Mira la nariz. Se nota que venía desviando una tormenta. Se tenía bien clara la situación. Por eso se ve el trazo que venía desviando ciertas condiciones meteorológicas. Lo de la granizada evidentemente no pudo detectar. Decía también Douglas Cubilla, gracias a Dios no pasó nada. Se declaró en emergencia el avión y se tomaron los recaudos al llegar la aeronave. Lo raro, Marini, es que ellos desvían ya su itinerario. No llegan a Silvio Petirosi, sino se van hasta Foz de Iguazú. ¿Por qué vuelven a despegar? Es la pregunta. 17.25 tenía que llegar ese vuelo a Asunción. Termina en Foz y vuelve a salir y nadie sabe por qué se tomó esa decisión cuando las condiciones climáticas no eran las buenas. Según informan, ya van a abrir un sumario. En este momento también la aerolínea tendrá que explicar pero lo que pasaron los pasajeros, los relatos y las anécdotas, bueno, fue mucho más que un susto. Gracias por ver el video.